En la localidad de Montero, se ha abierto un caso a denuncia de la tía por el delito de violación de una niña de 12 años. Resulta que la mamá va a la niña, la lleva a las 7 de la noche a una actividad en el colegio y cuando vuelve a las 9 a recogerla ya no había la niña. Ella piensa que está en su domicilio, vuelve y no la encuentra en la casa. A eso de las 11 de la noche, la tía le llama a la madre indicando que la hija ha aparecido en malas circunstancias, o sea, estaba delicada de salud y ella ha sido trasladada a un centro médico donde el médico determina que ella necesita una reconstrucción de su área vaginal. Ella ha sido aparentemente dopada porque nadie pierde el sentido con un vaso de refresco y un vaso de cerveza. Entonces, y lo peor de esto, ha sido vejada tanto anal como vaginalmente la chiquita. Nosotros hemos hecho las investigaciones correspondientes y hemos llegado a la captura de la mujer que le capta, o sea, que hace amistad con ella de manera rápida a uno de los sujetos que llega a violarla y estamos detrás de los otros dos. Gracias. 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 Gracias.